Snake Salmon Hey La Casa del Arbol La Casa del Arbol La Casa del Arbol Entro como quiero y ni te la ves venir, lo quieres sentir, oh Holy shit, coge la vitiva piel y aprende de ti Uno de mi, little bit, la joder fuck a beat, yo Hago lo que quiero cuando quiero, no estoy paciente No te espero, desespero, si pierdo el tiempo lo invierto y lo recupero Esto es puro y duro, como un doble curro en la cuesta de enero Por la boca saco rabia, sufrí fuego, pero luego tengo labia Soy sincero y mis rayadas son pa' mi y pa' el cenicero No lo pago contigo, si contigo no hay problema Y hasta luego, chao chao, era chao chao Ya nos vemos, vuelvo a hacerlo, estoy purificando mi terreno Y hasta luego, chao chao, ya nos vemos Cabo el colmillo pero le inyecto veneno